Tiene la palabra congresista Isaias Pineda, cuatro minutos. Tiene la palabra congresista Juan Carlos Oyola, tres minutos. Señor presidente. Señor presidente. Congresista Isaias Pineda, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad. En el pleno nos encontramos a través suyo, extiendo mis saludos al señor ministro de educación y así a todos los congresistas de la república. La bancada del FREPAP queremos lo mejor para nuestros jóvenes. Una educación universitaria de calidad y con valores. Todo cambio en el sistema educativo para mejor apoyaremos. También denunciaremos las acciones contrarias a la ley. estamos aquí en el parlamento para trabajar de manera transparente en favor y en beneficio del pueblo quien nos dio su confianza. Señor ministro, en la resolución del consejo directivo número ciento cinco dos mil diecinueve su medu es la sede de fecha cinco de agosto del dos mil diecinueve que otorga licencia institucional a la universidad privada peruana alemana UPAL por seis años señala que mediante correo electrónico la UPAL remitió información complementaria que se incorporó al expediente siendo evaluada. ¿Cuántas otras universidades mencionarlas remitieron información complementaria vía correo electrónico como lo hizo UPAL para que sean incorporadas en sus expedientes y evaluadas? Con fecha siete de mayo el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley número cincuenta y uno cuarenta y cinco dos mil veinte guión P establece la moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas hasta el veintiséis de abril del dos mil veintiuno además señala que las universidades licenciadas pueden crear filiales como ex superintendente de la SUNEDU y actual ministro de educación usted conoce la realidad de las universidades públicas que por motivos de presupuesto es imposible crear filiales además la mayoría de ellas aún no han consolidado su sistema de gobierno se encuentran gestionando gestionada por comisiones organizadoras y existe un alto índice de denuncias contra autoridades por su gestión sabiendo todo ello señor ministro porque viene impulsando un proyecto de ley que supuestamente permite a las universidades públicas licenciadas crear filiales si claramente se busca beneficiar a las universidades privadas qué gestiones se viene realizando desde el ministerio de educación respecto a las universidades que no alcanzaron el licenciamiento por parte de la SUNEDU y que no han optado por la fusión con otras universidades licenciadas en conformidad a la resolución ciento doce dos mil dieciocho SUMEDU es la SD señor ministro es necesario fortalecer nuestra educación y las generaciones y hoy nuestra juventud presente el cual tenemos que solucionar su situación actual y así las que vienen nos agradecerán así mismo también todo lo bueno y el esfuerzo que hagamos hoy tendremos recompensa de parte de lo alto agradezco la atención y las respuestas a las interrogantes formuladas gracias señor presidente muchas gracias señor congresista tiene la palabra el congresista